Buenos días, estamos otra vez aquí por el canal haciendo una promoción de un remate solidario a beneficio de hoy en día de la Escuela 149, que va a ser este sábado 11 a las 14.30 horas. ¿Ya tienen los lotes armados? Estamos, hay algunos que hay poquitos y estamos recibiendo más, donaciones en la misma escuela. También a través de, le paso mi teléfono que es el 091-740-197, si alguno tiene alguna donación. Y vamos a estar recibiendo donaciones hasta prácticamente comienzo el remate. Ahí está. Que la gente, ¿podés explicar principalmente qué pueden llevar las familias en este remate? Recibimos muebles, útiles, herramientas, bazar, cualquier cosita que esté un poco, vamos a decir, ocupando un lugar que queremos liberar en nuestra casa, podemos llevar al remate alguna bicicleta, todo lo que sea, que uno vea que puede ser vendido y colaborar con la escuela, estamos recibiendo. Ahí está. ¿Ropa no? Ropa principalmente no, porque es una situación complicada el tema de vender la ropa, hay el tema de los talles, a veces no coinciden y la gente, no tenemos cómo probar ni nada y no damos ninguna garantía de que quede bien. Bien, y seguramente este remate para la escuela sirve, tomando en cuenta que debe tener alguna necesidad que ocurrir. Sí, sí, la escuela tiene varias cositas que reparar y hacer mejoras, incluso para la calidad de la vida de los estudiantes, de los niños que concurren ahí. Vamos a repasar entonces, día, lugar y hora del remate. El día es este sábado 11 de mayo, a la hora 14.30, en la misma escuela allí, en el barrio Ferrocarril. Que la gente se acerque, participe del mismo y colabore con el centro educativo. Claro, esto es más para una invitación a donaciones e invitación a participar luego del remate también.